Cuando yo hago una lectura es intentar ser tú e intentar dar respuesta a lo que pronto tú no has podido identificar. Entonces yo me meto en ti y digo, bueno, yo soy Anita, mi mamá jode tanto, ¿cierto? Me tiene hasta acá, haga esto, 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 y como ella quiere, que yo digo, pues el mecanismo de defensa es no poner atención. Y ahí es donde dicen, tiene déficit de atención, pero no es porque lo tengas, sino es porque yo me estoy defendiendo, ¿cierto? Me defiendo de algo que me molesta, de algo que no me deja ser. Cuando no te dejan ser, viene la inseguridad. Porque cuando soy, hay regaño, o hay pela, ¿cierto? Hay juguetes, no sé cómo será, o hay palabras que me señalan. Cuando soy, ¿cierto? Cuando soy la original. Cuando no soy, o sea, aparento ser, ¿qué sé yo? También es malo. Entonces uno dice, ¿al fin qué? ¿Soy o no soy? Inseguridad viene ahí. Porque yo creo que tú viviste eso, o sea, tu mamá te molestaba tanto que tú no sabías si eres o no eres. ¿Cierto? Porque tú también creabas algún mecanismo. Cuando eras sincera, no te creían. Cuando decías mentiras, como que sí, como que no te creían. O te creían cuando eras mentirosa. Entonces uno viene ahí, y el inconsciente dice, bueno, al fin, ¿quién eres tú? Y dice, para sobrevivir, inseguridad, para hablarle que no haga eso. El inconsciente nos está hablando constantemente. El inconsciente es el maestro. El inconsciente solamente dice, Anita, si no quieres sufrir, pues sé 100% sincera. Un ejemplo, ¿no? Y se siente saliviada. O sea, a si no le guste, a quién no le guste. Y uno se siente libre de algo. Cuando uno está diciendo, cuando uno es inseguro, constantemente agrede uno a su cuerpo. Y más que el cuerpo, a su alma. O sea, tú a diario posiblemente te estés maltratando. Posiblemente, ¿no? Ay, es que yo soy. Es que no soy, ¿cierto? Soy, no soy. Allá me miraron mal. Yo creo que es que me odian. Y ni siquiera la otra persona pensó en que te odian. Uno piensa por los demás, ¿cierto? Y eso te hace, o sea, impacta sobre ti. Y ahí uno, al último, uno dice, me rechazan. No, lo que pasa es que tú te has rechazado. ¿Cierto? En este pedacito que he dicho, cuéntame, ¿qué has reflexionado? Bueno, más o menos, como también un poco ya lo que venía viendo hacia atrás, que yo misma me autoicoteo, me mando muchos mensajes negativos. Quizás me he creído cosas también que me han afectado en el pasado y lo reproduzco. Porque también he sentido un poco la falta de afecto paterna, el rechazo incluso. Y a lo mejor eso lo reproduzco yo, ¿no? También en la vida adulta. En la falta de inseguridad. Y me creo ese papel o ese, como que a lo mejor yo no valgo, no, lo que sea. Sí. ¿Y te has convencido de eso? ¿O es solamente un momentico? Yo sé que solo tengo aquí. Lo tengo dentro ahí grabado. Y que, bueno, intento... Ahora mismo me doy cuenta que eso lo tengo que quitar. Pero no me parece tan fácil. Pero me doy cuenta que... ¿Di que sí es fácil? Sí, cada vez lo veo más fácil. Cada vez soy más consciente que yo no puedo estar... Siendo mi enemiga, mandándome esos mensajes y dejándome esos sentimientos y ese rencor también, ¿no? Porque también he vivido con mucho rencor hacia él. Te comento que ahorita está hablando de tu inconsciente. Y están saliendo dos cositas. Rencor, ¿cierto? ¿Hombre? Ajá. Ajá. Automáticamente el inconsciente, tuyo, se va en contra de todos los hombres. O sea, hay primero... Hay un dispositivo que es... ¿Tu papá? ¿O quién? Sí, buen padre. Eso. Y de ahí automáticamente... Un ejemplo, nosotros somos pareja. Y el día que el inconsciente vea un parecido a tu papá, automáticamente tú reaccionas en contra de él sin darte cuenta. Y uno como pareja, como no sabe nada por qué son esas reacciones, ni tú, ¿cierto? Uno llega al momento en que dice, no, yo no me lo aguanto. Y se va. Y de ustedes, yo creo que de ustedes depende mucho de una relación. Más que de nosotros. O sea, yo estoy convencido. Porque ustedes son... Las gestoras que uno las ame. Uno puede gustarle a alguien o a muchas. Y puede estar con todas y ninguna. Pero la que entienda a esa persona, la aquieta. Y la enamora. ¿Pero por qué? Lo digo porque uno busca mujeres llenas de amor. ¿Cierto? Claro. Que no jodan. Sí. Que no todo sea fatal. Porque es que las mujeres fatalizan mucho las cosas. Son de otro mundo. ¿Cierto? Cuando uno llega y encuentra a esa persona, y puede ser un año, dos años, con ese modelo, uno está bien y no se consigue otra. Cuando ella empieza a cambiar y a mostrar el fatalismo, a mostrar la joda que yo llamo, a mostrar lo que yo no conocía, uno se consigue otra o se divorcia. ¿Cierto? Porque también uno a veces ve a la mamá y uno no quiere ver a la mamá de uno en la novia o en la esposa. Y el inconsciente sale corriendo automáticamente. Es el inconsciente, no es consciente. Entonces, ya vemos otro dispositivo para trabajar, que es lo del perdón, comprensión de tu papá. Si hay algo de tu mamá, hay que también perdonar y todo eso. Porque este proceso es que tú te limpies, te purifiques. Y no estoy hablando de religión. Esa es la purificación religiosa. Sin necesidad de religiones ni nada. Esa es la purificación. Es que tú sientas... No sé que no seas del montón. La gente, todos están odiando. Todo el mundo está señalando, está criticando. Todo el mundo se está diciendo, porque como hay prototipos comerciales, dicen, no, yo no soy fea. Yo soy fea porque no me presenta la que me venden en el comercio. Eso es el común. En lo que vamos a hacer, así sea intermitente en las citas, es potencializarte para que seas una dama. Yo no hablo de hombres, no hablo de hombres, nada de eso. Hablo de que te ames tanto que la gente te vea valiosa. Es lo que yo te propongo. Pues sí, estaría muy bien. Sí, que se llene, que te motives a vivir. Que te motives mucho lo que de pronto no has contemplado. Lo que no has contemplado. No es una ayudita de pañitos. Sino hay mucho que trabajar. Mucho. Pero no porque sea un trabajo. Hay mucho más bien que convencerte para que cambies patrones de pensamiento. Que son palabritas. ¿Cierto? Ahí uno tiene que el ego de dejarlo, disolverlo lo máximo que podamos. ¿Cierto? Porque él no deja. Uno por tener poder. Por ejemplo, que tú digas, no, es que yo soy así. Y punto. Hay que doblegarse uno para cambiar, para escuchar. Así sea para escuchar. Porque el ego es el que nos tiene así. Uno dice, a mí nadie me jode. ¿Cierto? A mí nadie me dice la verdad. Olvídense. ¿Cierto? O, por ejemplo, uno dice, no, yo no soy así. No, 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 no. Y con la actitud ya uno ya vio todo que de verdad es temperamental. Que es brava. Por ejemplo, yo no sé si tú tengas algo de bravo, pero yo sí a veces siento que eres temperamental. Sí, sí lo soy. Yo soy nadie. He sido muy... Eres muy, sí, o sea, tampoco uno dice que sean bobas. Pero son tan temperamentales que uno sale corriendo. O sea, si llueve y se les mojó el cabello, malo porque se les dañó el cabello. Y nosotros, pero, ay, pero ¿qué pasó? Y por el cabello se formó la pelotera. Y se dañó el momento en que estábamos. Ok, porque... Bueno, muchos son bobadas, ¿cierto? Bobadas. A ti te ha tocado otra pregunta. Dentro de todas tus funciones, ¿tú tienes hermanos? Tengo una hermana mayor. No, hermanos no. Una hermana. Son dos, dos mujeres. ¿Cierto? Tú ha sido tan... Tú ha sido independiente, de todas maneras. O muy dependiente. ¿Yo? Es que yo creo que mi madre me ha hecho dependiente a la fuerza. Siempre ha sido muy controladora y... Pero tú no quieres... Pero yo no quiero depender, no, claro, no. No, porque eso no me da mi autonomía a la hora de querer moverme y buscármela en mi edad. Y yo no puedo depender a mi edad de mi madre. Aunque yo no hablo de... Pero a la hora de... Yo no hablo de dependencia económica. Pero está ligado. ¿Cómo? Está ligado. Sí, está ligado. Está ligado. Está ligado porque... Ella siempre ha sido una persona que ha querido guiar mis pasos. Y me ha puesto mala cara cuando yo he querido seguir los míos. Y decirme con quién me tengo que relacionar. Y lo que tengo que estudiar. Y si yo quería estudiar algo de guitarra o de música no me dejaba porque tenía que aprobar las notas. Que yo odiaba los estudios. Pero tenía cualidades musicales y no... Y ella pues... No sé. Siempre ha mostrado esa aprobación y un poco he hecho las cosas como ellos, como ella ha querido. Y luego yo pues también. Y controlarme con quién salgo, con quién entro y llamarme. Y eso no lo veo yo en mi entorno, de mis amigos. Y me ha agobiado mucho. Y también a la hora yo de querer luego trabajar, ser... Pues me hace más inmadura. Porque la tengo siempre ella que quiere encargarse de todo. De todas las cosas en mi vida. Entonces no me ayuda a mí en mi proceso de madurez. De probar las cosas, equivocarme por mí misma, de verlo por mí misma, de volverlo a hacer... También luego a nivel profesional pues vienen repercusiones porque te adaptas por peor. Sí, eso se proyecta en todo, ¿cierto? Claro, a nivel relacional... ¿Tú vives con ella? Sí, vivo con mis padres. Hace 32 años y vivo todavía con ellos. No importa porque, por lo menos yo me la paso viajando. Yo tengo, por lo general, mi campo de acción es Colombia-Colombia. Y algo de Brasil. Es mi campo de acción. Y yo, por ejemplo, aquí donde estoy ahorita es donde vive mamá. Pero yo me la paso más afuera. Entonces, ¿para qué tengo un apartamento guardado allá? Desocupado, digamos así, ¿cierto? Sí. O sea, yo te entiendo en eso. Y como yo estoy solo, pues puedo hacer lo que quieras, ¿cierto? Puedo viajar, puedo... Yo creo que la ventaja de... Y tengo hijo. Pero yo creo que he podido hacer esto es porque estoy solo. Claro. Con hogar uno no puede. Claro. Y tengo un niño de 16 años. Ya, grande. Me la paso ya. Si no crecen mucho. Claro. Entonces, viendo eso que de verdad tú estás gritando, o sea, para sobrevivir y para ser mejor persona, tú estás gritando independencia. Como la independencia de nosotros de ustedes, ¿cierto? Nosotros gritamos la independencia afuera de España. Exacto, exacto. Tú estás gritando la independencia fuera de España, dentro de España. Sí. Vamos, yo te propongo que empecemos a trabajar primero tu ser. que te potencialices, que yo, yo te siento bien, o sea, me pareces una mujer muy atractiva, pero en el proceso quiero verte más tú. Pero para ser tú, tú tienes que dejar de ser, de pronto, la proyección de tu mamá. Yo creo que tú tienes mucho de tu mamá. Sí, también. Somos lo mejor y lo peor de los dos. Imagínate tú hasta dónde al pobre muchacho, al pobre novio lo sacaste corriendo porque actuabas como ella. Bueno, este último no hemos llegado a ser novios. Pero, ¿tú que te conoces, ha sacado corriendo de pronto a tus novios por ser, por tener cosas de tu mamá? Dominante. Puede ser. Radical. Que tiene que ser como, ¿tú que la conoces? ¿Dónde está el esposo o tu papi o el que vive con tu mamá, que si está? El que, tú que lo observas, mira de si está frustrado o calla. Pero, él es el dominante. Él es el dominante. Él es el dominante. O sea, él manda, pero la mano al bolsillo. Él tiene muy mal carácter, muy más genio, es muy irascible, ha sido muy agresivo. Con mi madre no, pero con nosotras sí. Es un poco afectivo y, no sé, salta enseguida. Y mi madre, pues muchas veces por no... Cuando eran más jóvenes se discutían, pero ahora ya ha llegado el momento que ella ya pasa de discutir. Pero tu madre tiene carácter y con... Yo no he pagado su carácter y mi hermana y yo. O sea, tu mamá... No han sido muy afectivos. Quizás con mi hermana mayor ha sido menos afectiva que conmigo. Conmigo ha sido más afectiva. O sea, tu mamá es la que está gerenciando... O sea, tu papá es el sí, el manda o es tu mamá. Eh... ¿La que mantiene o el que mantiene el orden allá de que lleguen a tal hora de que todas las cosas que en este mamá? Es mi madre y yo antes pensaba que era mi madre la que tenía controlada hasta que una vez escuché... Y los escuché hablando y estaba mi padre malmetiendo. ¿Estaba qué hacía así? Malmetiendo en contra de mí como... Mis movimientos, lo que hacía como... Como buscándole una mala intención y no sé qué y todo así. Todo lo ve muy como un ataque negativo. ¿Tú has gritado independencia? Sí. Yo... ¿Cómo es ese grito de independencia cuando has hecho esos intentos? Ah, bueno, porque yo se lo digo a mi madre que dejé de controlarme y de meterse en mi vida. O sea, que no, que es que a mí me tiene... Que no me ayuda a mí que ella sea así. ¿Y ya qué dice? ¿Mientras que vivas aquí, aquí se hacen las cosas o qué dice ella? No, ya no, ya no. Ahora ya no me controla tanto porque yo me encaro y ya me pongo un poco... Como diciendo... Ya no soy un niño manipulable, ya no me puedes manipular. Yo sé que vivo bajo vuestro techo, pero soy vuestra y yo no estoy aquí por abusar de vosotros.